La victoria es mía, es mía Puesto el sole que bruza el mundo con el suo cuoco Vévelo a las luces que dura pertenece en el tiempo Puesto el sole que bruza el mundo con el suo cuoco Vévelo a las luces que dura pertenece en el suo cuoco Puesto el sole que bruza el mundo con el suo cuoco Vévelo a las luces que dura pertenece en el tiempo Vévelo a las luces que dura pertenece en el suo cuoco Vévelo a las luces que dura pertenece en el suo cuoco Vévelo a las luces que dura pertenece en el suo cuoco Vévelo a las luces que dura pertenece en el suo cuoco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!